La policía ha detenido a dos personas presuntamente implicadas en el asesinato del hombre que apareció acuchillado ayer en León. Los agresores, según fuentes policiales, pertenecen al entorno de la exmujer de la víctima. Es una de las historias que hoy vamos a hablarles aquí en Extra Castilla y León. Comenzamos. Un grupo de padres denuncia al secretario del Ayuntamiento Burgales de Villa Gonzalo por exhibicionismo. Los niños dicen que ven cómo se masturba en la oficina. Una pantalla portátil permite que las personas sordas puedan realizar la visita de forma completamente autónoma en la granja de San Ildefonso, Segovia. Lo pintan en Nueva York o en Egipto. Para los niños el rey es un señor que viaja mucho. La ganadora del concurso, que es un rey para ti, es de Medina de Pomar de Burgos. La última y esperada película de Richard Gere llega hoy a los cines. Uno de los actores maduros más atractivos estrena una de espías. Ya hay dos detenidos por la muerte del hombre que ayer apareció acuchillado en su propia casa en un barrio de León. Son un hombre y una mujer sobre los que ahora mismo recaen todas las sospechas. Fueron unos amigos del fallecido quienes después de no lograr contactar con él, entraron en la vivienda y encontraron el cadáver. Los conocidos califican a David Castaño como una buena persona, aunque algunos vecinos aseguran que cada poco había peleas y timbas en su casa. La víctima estaba separada y tenía una hija de nueve años. La policía ha detenido a dos sospechosos, su exmujer, de 37 años, y un hombre de 32, relacionado con ella, ambos españoles y vecinos de León. Fueron amigos de la víctima los que dieron el aviso a la policía local que enseguida se personaba en este inmueble. Los vecinos hablan de peleas muy habituales en la vivienda donde se producía el suceso. La vivienda de la calle Relojero Losada presentaba signos de lucha con radiadores arrancados y cristales rotos. Un testigo asegura haber presenciado una pelea a la puerta del inmueble. La muerte se produjo de madrugada, como certificó el SACIL, cuando llegó al lugar en torno a las 2 de la tarde. Aunque nacido en Francia, la víctima era de nacionalidad española, estaba en paro y, según los vecinos, había tenido relación con las drogas. Vivía solo, pero había iniciado una relación sentimental con una joven. El juez ha decretado el secreto de su madre. Y hay novedades sobre el caso del abogado vasco que apareció muerto en Burgos. Los hermanos Braceras escondieron el cadáver de Ezquerra, de este abogado, en un remolque junto a su casa la primera noche. No fue hasta la mañana siguiente, cuando Doroteo admite haber trasladado solo los restos hasta la sima, donde condujo hace dos días a la comisión judicial. La autopsia ha revelado que José Javier murió de forma violenta y traumática. Doroteo Braceras justifica su reacción afirmando sentirse estafado por el abogado. Asegura que el día de los hechos le pidió firmar un contrato para adquirir el monte de Berrandúlez y que el vizcaíno le presentó un documento distinto al acuerdo al que habían llegado. Confiesa que al empujar a Ezquerra, este cayó y se golpeó en la cabeza. Doroteo continuó golpeándole hasta acabar con su vida. Y en Zamora, la Guardia Civil ha detenido a un hombre que llevaba en su vehículo medio kilo de cocaína. Circulaba por la autovía a 52 cuando los agentes le dieron el alto y él se dio a la fuga y siguió conduciendo de forma temeraria. En su huida intentó atropellar a una patrulla de la Benemérita. Finalmente fue interceptado en el tramo de las obras de la B en Monbuey. El juzgado de Puebla ha decretado su ingreso en prisión. Los vecinos del pueblo burgalés de Villa Gonzalo están escandalizados con el comportamiento del secretario del ayuntamiento. Tanto es así que un grupo de padres le ha denunciado por exhibicionismo y provocación sexual. Según el testimonio de sus hijos, han visto al funcionario tocarse en la oficina. Cuando lo hace, la ventana suele estar abierta y a la vista de cualquiera. La ventana de su despacho en el ayuntamiento da a la plaza y por tanto era fácil descubrir que lo que hacía el secretario municipal delante del ordenador no era exactamente trabajar. Al menos en dos ocasiones este mes, niños y padres le han descubierto masturbándose. Un bisnieto mío, pues tiene ocho años, le vio el primero. Y dice, papá, mira qué está haciendo ese señor. ¿Vosotros creéis que soy derecho? Tendría que estar trabajando. Esas cosas se hacen en su casa, en un lugar privado, sin que te vea nadie. Porque aquí, como veis ventanas, te puede ver cualquiera. Pasa de fuerte, me parece a mí. Pasa de fuerte. Delante de ahí de 50 o 60 niños, a mí me parece que pasa de fuerte. Es bastante fuerte. Cada tarde esta plaza delante del ayuntamiento de Villa Gonzalo se llena de niños. Según consta en la denuncia, algunos de ellos subieron por esta rampa jugando y pudieron ver por esta ventana cómo el secretario municipal se estaba masturbando delante de la pantalla del ordenador. Al parecer, algunos niños vieron cómo se bajaba los pantalones y sin ropa interior empezaba a tocarse. Eso está mal, que no va a discutir. Si eso está hecho, está súper mal. Si es cierto, claro, primero que investiguen, que no le ha rendido la vida de una persona. Pero si es cierto, hay que apartarlo de los niños. El secretario debía saber que le miraban porque una madre golpeó la ventana y otro testigo intentó hacer una foto. Hay quien dice que lo ha hecho más veces. Y empezaron todos eso hasta que después uno del pueblo le llamó la atención. Hizo así, no sé qué, y abajo corriendo la persona. Al secretario le han denunciado por exhibicionismo y provocación sexual. El alcalde no quiere hablar públicamente, pero le califica de sensato, recto y laboralmente intachable, mientras las diligencias policiales siguen su curso. Cuando una persona con discapacidad abre la puerta de su casa, se enfrenta a un mundo con barreras. Algunas son físicas, pero también las hay que no se ven, que a simple vista no se aprecian, pero que les impiden disfrutar, por ejemplo, como hace cualquier persona, de su tiempo libre. La granja de San Ildefonso, en Segovia, se suma a quienes quieren que esto cambie y ha instalado un servicio de signo guías, así las han llamado, para que las personas sordas puedan realizar la visita. Un dispositivo portátil multimedia, basado en el concepto de las audioguías, pero en otra lengua, la de los signos. Las personas sordas, con total autonomía, recorren pasillos y salas del Palacio Real de la Granja, acompañados de un iPod de sencillo manejo y navegación. Marcan el número que corresponde a cada espacio, ya si reciben la completa explicación. Entendamos que esa inclusión es lo normal. Entendamos que lo normal es que haya una persona con discapacidad auditiva observando en un iPod una explicación en lengua de signos. Que lo normal es que haya un ciego con un perro en una sala de cine. La tecnología, al servicio de la accesibilidad a la cultura, poder hacer con normalidad un recorrido museístico. Los técnicos de la Federación de Castilla y León de Personas Sordas han hecho un gran esfuerzo para traducir toda la información del Real Sitio a la lengua de signos. Un lenguaje muy rico que va creciendo día a día. Hemos recorrido un largo camino para conseguir la accesibilidad a la cultura, que es un derecho como tal, un derecho elegible, pero que debemos contar con todas y todas las personas para poder hacer uso de él. Con el Palacio de la Granja son ya cuatro los monumentos de patrimonio nacional que tienen signo guías. Otra fórmula más para abrir puertas y romper barreras. Existen muchas teorías sobre por qué murieron los dinosaurios, aunque solo una explicaría la desaparición de los restos que aún conservamos de ellos y no sería otra que la dejadez humana. El paso del tiempo y el vandalismo ponen en peligro la conservación de las huellas de dinosaurios que se encontraron en Burgos. Dos problemas que pronto tendrán solución gracias a un proyecto de la Fundación del Patrimonio Histórico que permitirá además que los turistas puedan verlas. Esta es la mano de un saurópodo. Sus poderosas extremidades le servían para dar fuertes patadas a sus enemigos y desplazarse por la Sierra Burgalesa, en la que vivió hace más de 140 millones de años. Esta es solo una de las cientos de huellas que se han encontrado en este yacimiento de unos cinco kilómetros, donde se reflejan también iznitas de terópodos y estegosaurios. Se presenta un deterioro muy importante, además es que viene desde hace bastante tiempo atrás. Es decir, los primeros estudios que se hicieron se vio que la degradación era acelerada. Los trabajos de protección y conservación se centrarán en retirar la vegetación de las cignitas y desviar el agua para frenar la acción erosiva. Se va a conseguir un estado de preservación que nos va a tranquilizar, digamos, de cara al futuro. Es imposible reducir todos los factores destructivos al 100%, pero sí que podemos conseguir retrasarlo y además luego vigilarlo, es decir, hacer un seguimiento para poder evitar algunos problemas que no hayamos podido resolver. No será el único yacimiento porque también se actuará en el conjunto de huellas de Regumiel de la Sierra. El frontal está bastante bien, en bastante buen estado. Ahí lo que afecta es una erosión más suave, pero continua. 11.000 personas visitan cada año estas huellas del pasado que este verano cruzarán el charco hasta Argentina para investigar conjuntamente sobre los rebaquisáuridos. Por delante de su objetivo pasaron reyes, dictadores y estrellas de cine. Eso le convirtió en uno de los fotógrafos más afamados del siglo XX, pero fueron sus retratos de gente anónima los que hicieron que hoy se le considere el gran maestro de la fotografía. Ahora, paradojas de la vida para el gran público, Jopé es un desconocido. Por eso no deben perderse la exposición que hasta el domingo nos descubre su obra en Madrid. Supo captar como nadie el alma de sus personajes. Tenía una habilidad magistral para atrapar la personalidad de quien posaba para él. Los retratos de Jopé son mucho más que rostros sorprendidos en un instante. Los despojaba de fondo y de distracciones. Jopé rompe con eso y lo que plantea es buscar la psicología del retratado. Sus instantáneas de mujeres supusieron una revolución. Cuestionó los canones de belleza que ensalzaban a la mujer occidental y creó un ideal más allá del color de la piel y la clase social. Y eso es lo que realmente le hace moderno. Causa mucho escándalo que un fotógrafo de la buena sociedad, un fotógrafo de las celebrities, pues de pronto incluye al mismo nivel personas de una raza distinta. Estaba cómodo entre las cuatro paredes de su estudio, pero en la calle se convirtió en uno de los padres del fotoperiodismo. Su forma de mirar cambió la forma de entender la fotografía. Una jarra celtibérica o todo un tesoro, el de Arrabalde, hallado hace algunos años por un pastor. Son dos de las piezas sorprendentes por su valor artístico e histórico que algunos expertos seleccionan como lo mejor de Castilla y León. Les hemos preguntado si solo pudieran salvar cuatro cosas, ¿qué salvarían? El resultado lo verán dentro de unos minutos en el informativo. Coppelia, uno de los clásicos de la danza, vuelve a los escenarios, pero adaptado al nuevo siglo. El ballet de Víctor Ullate será el encargado de representar en Salamanca el próximo domingo este montaje con tintes cómicos y con un vestuario muy transgresor. En esta adaptación de Coppelia, los tutus pasan a ser cuadrados y los bailarines se mueven como si fueran androides. La compañía de Víctor Ullate presenta este clásico con un aire más actual gracias al trabajo del coreógrafo Eduardo Lao, quien ha sido capaz de transformar el clásico taller de muñecas del doctor Coppelius en uno de robótica. Guardando la esencia de Coppelia, de querer darle vida a algo inerte, me lo trasladé un poco al futuro en vez de llevármelo al pasado, que es lo que se suele hacer con los clásicos en su origen, me lo llevé al futuro e hice una fábrica de androides. El éxito de Coppelia desde su estreno ha sido rotundo. Según Víctor Ullate, esta adaptación constata el trabajo que cada día hacen sus bailarines y el buen nivel de la danza española. Siempre se dice que España tiene grandes talentos en todos los aspectos de la cultura, pero en danza sobre todo, en todas las compañías del mundo, hoy existen bailarines españoles que no todos, pero mayor parte de ellos los han formado en la escuela Víctor Ullate. El montaje llegará el domingo al Centro de Artes Escénicas de Saramanca a las 7 de la tarde. Hay ciertos temas que a los adultos les resulta complicado tratar con los niños. Pasa, por ejemplo, cuando hay que hablarles de una enfermedad. Y no es tanto el qué, sino cómo lo hagamos. Por eso el Centro del Alzheimer de Salamanca utiliza el juego para hacer entender a los más pequeños por qué su abuelo se olvida de algunas cosas. Un ejemplo con el nombre del propio niño y de su abuelo o abuela, donde el pequeño comprende de manera directa qué es el Alzheimer y qué consecuencias tiene. Eso es la guía del Alzheimer desde la visión de un niño, una herramienta que llegará a los colegios de toda España para realizar una función fundamental en la intervención en casa con los enfermos. Desde explicarle cómo es el Alzheimer, cómo le puede tratar a su persona mayor, a su abuelo, a su abuela, cómo puede hacer ejercicios con él. Es un ejemplo del uso de la tecnología para ralentizar el Alzheimer. En este centro estatal se ha aprobado con éxito programas que incluyen el uso de la TDT o de las videoconsolas y ahora se trata de expandir su uso en otros centros. El futuro es constatar y confrontar estos proyectos con los profesionales que lo están llevando a cabo en otros sitios. Nosotros aquí ya los ponemos en marcha, pero aquí hay profesionales de asociaciones, hay profesionales de universidades, de instituciones. El control de rantes para evitar extravíos de enfermos o el uso de la música como terapia son otras de las posibilidades tecnológicas que se han probado con éxito. Pues no solo los niños, también los adultos cuentan con sus propios juguetes. Lo hemos comprobado en Austria, hasta donde ayer ya les comentábamos que nos hemos ido para asistir a la mayor concentración de tuning del mundo. No se pierdan lo que van a ver a continuación, porque del motor sale música. Así suena la música tradicional austríaca en pleno mes de mayo, con la primavera en todo su esplendor. Y cuando uno llega a Reifnitz, se acabó el acordeón. Y este que pincha es Jaime Algersuari, piloto oficial de la escudería Toro Rosso de Fórmula 1 desde 2009 hasta 2011. Y ahora prueba suerte en el mundo de la música. Yo creo que la gente aquí viene a divertirse, a pasar un buen día, un buen rato, a tomar unos tragos, a bailar un poco y a ver coches, ¿no? Yo creo que esa es la filosofía principal de este evento. Y como manda la tradición, la gente sigue a lo suyo. Coches, calles tomadas por curiosos y más coches. Y puestos a probar, ¿por qué no ver qué se siente cuando uno circula, nada más y nada menos que a 180 kilómetros por hora? Y esta es la cara que se le queda a uno cuando experimenta tal sensación, sin comentarios. Además de estas máquinas, el arte también se extiende a otros formatos más allá de los coches. Se pintan camisetas y lo que no lo son, también. El caso Urdangarín, el viaje de don Juan Carlos a África, mucho se ha hablado de la monarquía en los últimos meses. Pero lo que hoy nos preguntamos es si esto habrá influido en la opinión que los pequeños tienen de lo que es un rey. No lo hemos visto en África, pero sí sobrevolando la estatua de la libertad. No se preocupen si no lo reconocen, hay muchas maneras de ver al rey de España. Están los nostálgicos que ven en la Casa Real la familia perfecta. Otros ven a don Juan Carlos como un mago capaz de sacar la paz de una chistera. Aunque algunas veces tenga algunos accidentes, que sigue valiendo mucho. Para mí es una persona importante que gobierna España y que de momento lo está haciendo muy bien. Con arena, hilo y mucha imaginación han descrito que es un rey para ellos. Es una persona que manda y gobierna en España y va a los países y nos representa. Se lo han dicho de 40 maneras diferentes. Trabajos de chavales de primaria y secundaria que han conseguido llegar a ser finalistas. Pero entre todos ellos, el de Sofía ha destacado entre el resto. Ya sabemos que es un rey para ellos, pero si hablamos de actualidad, ¿cómo definen lo que ha ocurrido en Botsuana? A mí lo de cazar a elefantes me parece muy mal, la verdad. Me da un poco de pena por lo de la cadena. Por ahora, porque si hubiera que elegir un miembro de la Casa Real, la ganadora se queda con... Pues la reina. Ahora, a esperar que llegue el momento de poder enseñar su trabajo al protagonista, su majestad, el rey de España. El Museo Provincial de Ávila se ha unido a la celebración del Día Internacional de los Museos con la celebración de un taller que ha introducido a los escolares en el mundo de los visigodos. Además, esta efeméride acercará el mundo antepasado a las nuevas tecnologías gracias a un muro megalítico de Twitter en el que durante todo el fin de semana se van a colgar mensajes sobre las impresiones que produce este lugar emblemático en los visitantes. Y como todos los viernes, toca marcharnos al cine para ver cuáles son los estrenos de esta semana. Vuelve un galán, Richard Gere, que esta semana se enfunda en la piel de un espía. Así nos vamos. Que disfruten del fin de semana. Adiós. Un senador estadounidense es asesinado en Washington por un espía ruso. Así es como comienza La sombra de la traición, una película de espionaje en el que un agente de la CIA retirado y un joven agente del FBI se unen para capturar a un despiadado asesino soviético al que todos creían muerto. Un profesor de origen argelino es contratado como sustituto de un maestro de primaria que ha muerto en trágicas circunstancias en una escuela de Montreal. El carisma y la forma muy particular de enseñar del profesor Lazar serán las herramientas para sacar adelante el curso y cambiar la vida de sus jóvenes alumnos. Los cachorros viven en diferentes partes del mundo pero deben reencontrarse para llevar a cabo una urgente misión salvar la ciudad de Venecia. Utilizarán todo su ingenio para hacerse con el código de Marco Polo antes que la malvada bruja Corneja y así evitar que cumpla el hechizo de secar todos los canales de Venecia. El canguro nos cuenta la historia de un joven que se compromete a cuidar de tres traviesos niños para hacerle un favor a su madre. Sin saber por qué, todos se embarcan en un viaje nocturno por las calles de la ciudad de Nueva York. En esta loca aventura nadie puede predecir quién va a volver a su casa. De una pieza. Yo he venido aquí a buscar mis putas llaves para irme en mi puta mano a volumen. ¿De acuerdo? ¡Acá! Te gusta volar, ¿eh? ¿Cómo te llamas? Me llaman Soul. Soul Baby. ¿Soul Baby? Sí. Lo tienes todo controlado. Si lloras, me adoras, tío. ¿Ah, sí? Pido respeto, cateto. Bien, hermano. Y ve y no te prives, amigo. De acuerdo, amigo. Eres un hijoputa que mola. Eres un hijoputa que mola.